La situación, entendemos que ha quedado meridamente clara la desobediencia en cuanto que se ha producido un claro acto por parte del presidente de la leyenda que ha reconocido esta mañana en el vídeo en que ha expresado su desobediencia, efectivamente que desobedeció las órdenes. Y en este sentido tenemos que reflejar lo importante que es el respeto a los tribunales de justicia. Hay un apartado que nos parece especialmente destacado que es en cuanto a las penas, que nosotros hemos hecho hincapié en el hecho de que se ha pedido la inhabilitación especial para el cargo y además una multa de 300 euros diarios durante 10 meses. En este sentido se ha de señalar que la razón, esa multa se pagará por todos los catalanes en la medida que se ha hecho hincapié por parte de nuestra acusación en que el sueldo que está en estos momentos percibiendo el presidente de la Generalitat, que llega casi a los 9.000 euros mensuales, pues digamos que nos parece proporcional el hecho de que se hayan pedido 300 euros mensuales. En definitiva, estamos ante una situación especialmente dolorosa en la medida en que no se ha entendido por parte del presidente de la Generalitat que las instituciones son de todos. Hoy mismo ha utilizado el despacho del expresidente de la Generalitat para hacer un alegato en contra de las administraciones que le pagan el sueldo. Hoy mismo se ha hecho un alegato desde el propio despacho diciendo que no se reconocen los tribunales y realmente consideramos especialmente penoso que hoy no haya acudido a dar la cara que era lo que merecíamos todos los catalanes precisamente porque hoy tenía el momento brillante de demostrar su inocencia y ha decidido que no es eso.